Hola, buenos días, somos el equipo de Norpato y estamos con Javier, Daniel, Santiago, y vamos a hablarles sobre la descripción historiográfica post-mortem de tejidos y órganos del pulpo verde, Ocumus Upsurum. Bueno, pues como introducción tenemos, como menciona el título, la descripción historiográfica del pulpo, que pues este pulpo los habita en el Pacífico Oriental Tropical y en unas profundidades máximas de 30 metros y tiene un papel muy importante en las estructuras tróficas, ya sea como depredador o como presa. Como antecedentes tenemos que en los encefalópodos existen varios trabajos de descripciones historiográficas, tanto de especie de estudio como de estructura historiográfica de interés, y pues dentro de esos trabajos tenemos la descripción microscópica del sistema digestivo del pulpo, realizada por Gaby y Desiderer en el 2013, la descripción de Ocumus Upsurum en el 1997, el análisis historiográfico de la ventosa de Ocumus Upsurum Gighetti por Bautista y García en el 2013, la descripción de la grana noro-victal realizada por Fouette Simimarki en 1975, y el análisis del proceso de maduración de las donadas por Willyshevix en el 1992. Como justificación, el pulpo verde es una de las especies más comunes en el Pacífico Mexicano, y por esto representan las principales especies de Ocumus explotados, como el repuesto pesquero. Sin embargo, no hay mucha información sobre estudios geológicos de la especie, por lo cual creemos que al hacer este trabajo nos pueda dar más información para futuros estudios de la especie. Como objetivo general, tenemos que describir los tejidos del pulpo verde en diferentes órganos y estructuras a partir de un ejemplar muerto. Y como un objetivo más particular, tenemos la comparación de las estructuras del pulpo muerto con la literatura ya existente de otros pulpos en tejido vivo. Para material y métodos, lo primero que hicimos fue la colecta de la muestra, la cual fue obtenida por pescadores locales en la barriera de la patria que le pone sur, en la zona del manglito, aproximadamente en estas coordenadas. Está en la parte final del manecón. Después, seguimos con la disección y el procesamiento. En la disección, seleccionamos diferentes partes, diferentes tejidos del organismo. En nuestro caso, utilizamos piel, músculo, el rosa, glándula salivar, branquia y ojo. Una vez tomadas las muestras, las colocamos en listo cassettes que fueron marcados previamente para su interpretación y las sumergieron en solución. Después, en el paso de la preservación, se utilizó alcohol étrico al 70% y en el paso de desidratación se sumergieron en alcoholes de concentraciones ascendentes hasta el 100%. Después, para el aclarado, se utilizaron dos daños de citrosol y para la preservación se realizó una infiltración de parafina. Una vez teniendo los bloques de parafina con los tejidos, seguimos al paso del corte, en el cual, con el uso de un micrótomo, hicimos cortes con un uso de aproximadamente 4 micras. Estos después fueron introducidos a un baño de flotación, en el cual se pueden extender y así fijamos las arrugas y todo. Ya después, con cuidado, lo tomas con un cortojetos, intentándolo observar y lo dejamos secar. Después, en el pase de tensión y montaje, pues esto depende de las estructuras que quieras observar. En nuestro caso, utilizamos dos tensiones, que es la hematoxina y la terapia de Gomory. Cada una con su metodología diferente, que aquí están, pero no se ven por la calidad de imagen. Y, finalmente, fuimos a la observación de análisis, en donde identificamos las diferentes estructuras que estaban presentes en nuestras laminillas y las comparamos con literatura existente. Como resultados, la primera laminilla observada fue de piel. Aquí tenemos un aumento de 10x y aquí los aumentos de 40x. Como en la literatura se menciona que la piel tiene epiterios muy simple, pero debido a la muerte del pulpo, se perdió el epiterio. Sin embargo, las demás simulas se fueron encontradas. Debajo de la capa del epiterio tenemos una línea irregular de cromatóforos, que son células que permiten que los pulpos también de color. Y debajo de eso tenemos tejido conectivo con algunos paquetes musculares que ayudan al movimiento del animal. y es un músculo liso que se encuentra acomodado de manera longitudinal y transparente. Como ya mencioné, la falta de secundación y regalación durante la muerte provoca la pérdida de los epiterios, que es el primer tejido que se ve afectado debido a los procesos autólisis. Y es por esto que no observamos el epiterio de la piel en algunas otras estructuras. Sin embargo, sí encontramos lo demás que se ha descrito anteriormente. Para el músculo, encontramos que no hay mucho deterioro a causa de la muerte. Estos cuerpos fueron obtenidos del manto del pulpo y se encontró de igual manera en la piel, pero con mayor densidad. Músculo liso, en cortes en las partes y longitudinales. Y aquí en el pulpo no se ve muy bien, pero hay algunas fibras de colágeno intercaladas con el músculo. Y bueno, como ya dije, no se demostró deterioro. Y este músculo funciona como esqueleto muscular hidrostático que da protección y soporte al cuerpo y al organismo y para los órganos dentro del manto. En cuanto a la ventosa, hicimos un corte longitudinal en el que encontramos la parte del infundíbulo, que es lo que está exterior, la parte exterior de la ventosa, que queda en contacto a la superficie a la que se adhiere, y una parte del corte del epitelio del manto, que está como junto a la ventosa. En la parte del infundíbulo encontramos tejido cognitivo con algunas células muscosas y fibras musculares. Perdón. Músculo tejido con el cubo y en la parte del brazo también encontramos los hematógenos. Y debido a la muerte del organismo, el epitelio se desprendió, pero también lo logramos encontrar en las ventosas. Es un epitelio subíndrico simple que tiene algunas células en copa. Estas células son secretadas por el epitelio y son quitinosas. Y bueno, como ya les mencioné, tenemos el desprendimiento del epitelio a los procesos de autólisis, pero aún así coincide con lo que encontramos en la literatura. Y bueno, otro de los órganos que encontramos con la glándula celular periesifágica, que están formados por el tibio cognitivo laxo, y múltiples volvículos aníbales que están acomodados en células de coloraciones moradas y rosas intensas, y también tienen algunas porciones pomposas. Esta glándula periesifágica fue descrita por Gates y Greenway y coincide con lo encontrado en nuestro trabajo. Y estas glándulas animales periesifágicas le sirven al pulpo para secretar toxinas y la difusión de crustáceos. Y esto ocurre en los principales folículos extractores señalados en la figura anterior. Y bueno, encontramos en las branquias con la axilinocina una lamela terciaria, que tiene poco epitelio cúbico y están distorsionadas ya que el mejillo ya estaba muerto y no presentaba muy buen acomodo en cuanto a las estructuras. presenta un canal hemático, algunos hemocitos, y los hemocitos son grandes células pequeñas y redondas con núcleo vasófilo y histoplasma de la axilinocina. Y como les comenté, al comparar este tejido muerto con vivo de una lamela granja terciaria de un pulpo, hay literaturas donde nos explica que el acomodo debe ser regular con un epitelio cúbico simple y nucleo-pasal y entonces en la región media y apical con una coloración muy interna y nuestro trabajo estaba todo muy destrozado y dañado. Y el ojo es una de las estructuras mejor detalladas que pudimos obtener, ya que está compuesta por la primera capa que son los autómeros. Debajo de los autómeros se encuentra la capa pigmentaria acomodada en células en forma de fila. En combinación de las células pigmentarias se va a encontrar una capa de tejido con fibroblastos con fibrositos y fibroblastos y debajo una capa de tejido con fibroblastos con células receptoras. Y aquí vamos a encontrar el iris del pulpo, que realmente no encontramos variaciones distinguibles en la figura y solo se observan diferentes formalidades en cuanto a la tensión. Y en la estructura retinal de los cepalófobos, se está separando de veras capas, las radómaras se encuentran en las células receptoras, por eso recibe este nombre. Estos radómaras son análogos a los ojos compuestos en antrópodos, que están acomodados radialmente en tubos similares a las células visuales de la capa central, separadas por gran musulándolo de pigmentos de foco en folken en el 78, y podemos asociar claramente en la figura 9 la primera capa de radómaros y la capa pigmentaria.